Las declaraciones que hemos escuchado de la señora Narbona diciendo que, claro, es que como Podemos ha rechazado la oferta de Pedro Sánchez de que solo entraran técnicos, hombre, esto es como si Pedro Sánchez hubiera hecho a Pablo y le dices, no, mira, Pablo, tú te vas a poner, con el debido respeto, para los conserjes, pero te vas a poner de conserje allí en Moncloa y entonces ya formamos gobierno, y si no quieres, la culpa es tuya porque no aceptas mi generosa oferta. Pero este cachondeo de Pedro Sánchez de decirle no, yo acepto que entre gente de Podemos, pero siempre y cuando sean técnicos. ¿Y qué pasa? Que los del PSOE son políticos y los de Podemos son técnicos que estén en el gobierno, pero esto qué cachondeo es. O sea, en fin, la argumentación de... yo entiendo que lo que pretende Pedro Sánchez es evidentemente no tener ministros de Podemos, pero la explicación que busca es ridícula, es infantil, es bajuna, es de un nivel intelectual, en fin, muy bajo, muy escaso, muy obvio, muy simple. Entonces, este postureo de, bueno, yo intento negociar para que la gente diga que no negocio, pero pongo condiciones absurdas que sé que no me van a aceptar y luego además me hago la víctima porque entonces digo que es que Podemos no quiere apoyarme, con lo cual volvemos otra vez a esa dinámica que se creó cuando Pedro Sánchez intentó formar gobierno en 2016, 2015, diciéndole a Pablo Iglesias que es que se pueden tomar determinadas medidas, etcétera, etcétera. Y entonces yo intento quedar como el que se lo ha currado y Pablo Iglesias el que no ha querido.